Bienvenidos a nuestra plataforma de bienestar de Ikea Asistencia. Recuerda, Ikea Asistencia contigo siempre que lo necesites. Comencemos. Muy buenos días para todos. Yo soy Victoria Rodríguez de Ikea Asistencia y hoy les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinar preparado especialmente para el equipo de trabajo de Bardil. Pensando en el bienestar de sus empleados. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Azucena Pozo, quien nos va a hablar de hábitos saludables para lograr una mejor calidad de vida. En aspectos tan importantes como la nutrición, ejercicio a nivel físico y entrenamiento, ejercitarnos en mente y espíritu y algo muy importante, prevención de enfermedades muy oportuno para estos días de aislamiento en pandemia. La doctora Azucena Pozo es médico especialista familiar de la Fundación Universitaria de Ciencias para la Salud, especialista en administración de la salud de la Universidad Católica de Manizales y es médica en compensar. Así que nuevamente, bienvenidos. Iniciamos hablando con hábitos saludables a nivel de nutrición. Conoce aquí los beneficios que te van a llevar a tener una mejor calidad de vida con una alimentación más sana y balanceada. Bienvenida doctora Azucena Pozo. Muchas gracias Victoria y muchas gracias a Ike Asistencia por la invitación a este importante tema que todos tenemos que conocer y que tenemos que ser conocedores en nuestros hogares, el hábito nutricional. Los hábitos nutricionales son muy importantes en nuestra vida porque tenemos cada uno de nosotros unos nutrientes especiales en nuestro cuerpo que nos ayudan a llevar las actividades normales para poder desarrollarnos adecuadamente. En este tiempo, las enfermedades no transmisibles son las principales causas de muerte en el mundo. Las enfermedades no transmisibles asociadas a la alimentación son la obesidad, la diabetes mellitus de tipo 2, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad hepática, grasa, no alcohólica, la enfermedad renal crónica, el cáncer. Entonces, todas estas enfermedades se ven asociadas a los hábitos alimenticios, a los hábitos nutricionales y se asocian a cambios recientes en las conductas de consumo de las personas. En este tiempo, sabemos que los alimentos son industrializados, ultraprocesados, de origen animal, con adición de glucosa, fructosa, sodio a las bebidas y alimentos y lo más grave, a los más pequeños, a los niños. Uso incrementado de ácidos grasos insaturados, los edulcorantes, todo eso y muchas de esas cosas, por eso les decía que a los niños, porque los mandamos en la lonchera. Entonces, la disminución del consumo de vegetales frescos, de la fibra soluble e insoluble, de los micronutrientes, que forman parte del origen vegetal, ha hecho que se hayan disparado estas enfermedades. La nutrición es el consumo de nutrientes que las personas necesitan para mantener sus actividades vitales y proteger la salud existente. Los requisitos nutricionales que cada uno de nosotros necesitamos varían según la edad, el sexo, la enfermedad de la persona, el estado físico, la actividad física que realice. Nosotros encontramos muchísimas clases de alimentación, de dietas, pero dentro de ellas les quiero hablar de la dieta DASH, que nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Una nutrición inadecuada y desequilibrada, como consecuencia de cambios en los hábitos nutricionales, va a producir y va a provocar enfermedades graves y problemas de salud graves en nuestra vida, como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, las diabetes, el cáncer, que está muy de moda y sobre todo, ¿por qué? El alto consumo de glucosa, el alto consumo de azúcar en las bebidas que nosotros tenemos. Y todos estos hábitos deben adquirirse en la infancia, en la primera infancia, cuando nosotros podemos tener cambios y podemos modificar los estilos de vida de las personas. Desde ahí tenemos que empezar a educar a nuestros niños a que tengan unos hábitos nutricionales adecuados, a que no consuman bebidas azucaradas, a que no le mandemos en la lonchera tantas cosas que pueden agredir su sistema inmunológico. Muy interesantes estos consejos, doctora Azucena, para nuestra alimentación, sobre todo, como ella lo comentaba, en la primera infancia es cuando debemos cuidar más la alimentación de nuestros niños. Seguimos adelante con nuestro siguiente tema, hábitos saludables en términos de entrenamiento físico y salud para nuestro cuerpo. Adelante, doctora. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, este importante tema que vamos a tratar a continuación es para cada uno de nosotros de gran magnitud en cuanto al desarrollo de las actividades que hacemos diariamente. Es importantísimo que nosotros podamos tener en cuenta que los hábitos también en cuanto a ejercicio físico van a marcar un estilo de vida saludable que se refiere al movimiento y al comportamiento de las personas para mantenerse saludables, para evitar enfermedades y para mantener su condición física. Hoy el concepto de salud, lejos de ser la ausencia de enfermedad, examina el estado físico, fisiológico y social de las personas en todos los aspectos y cubre la calidad de vida y el nivel de satisfacción que cada persona tenga de su vida, de que pueda desarrollar su actividad sin tener que fatigarse, sin tener tanta dificultad para llevar un movimiento corporal. Vamos a diferenciar que hay actividad física y hay ejercicio físico. La actividad física es toda aquella que nos genera un consumo de energía por encima de lo basal, como caminar, trotar, bailar, hacer algún tipo de ejercicio que nos vaya a aumentar el consumo de equivalentes metabólicos o el consumo de oxígeno. El ejercicio ya es una forma de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y dirigida hacia un fin. Es decir, para mejorar el mantenimiento de uno o más de los componentes de la actitud física de la persona. Entonces vamos a diferenciar que actividad física es todo lo que nos genere gasto de energía, pero ejercicio físico ya está dirigido. Como los tipos que tenemos de ejercicio físico pueden ser el aeróbico de resistencia y esto nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de respirar mejor, de tener un mayor desarrollo en todas las áreas. Sobre todo, por ejemplo, tenemos ejercicios de fuerza que nos ayudan a mejorar la composición muscular, ejercicios de equilibrio que están diseñados para mejorar el equilibrio y la propriocepción para las personas, para evitar caídas. Por ejemplo, caminar en talones o el Tai Chi nos ayuda muchísimo para mejorar sobre todo el equilibrio en los adultos mayores. La flexibilidad es importantísima porque nos ayuda para las articulaciones, para el estiramiento físico y todo esto, todo este conjunto de atributos va a ayudar a que tengamos una mejor actividad y prevenir de todas maneras la fatiga excesiva. Nosotros podemos tener el ejercicio dirigido hacia hábito de salud o habilidad como rendimiento deportivo. Esto lo podemos hacer y eso incluye que podamos generar lo que es relacionado con la salud, ejercicios de resistencia cardiovascular, que se relaciona con la capacidad del cuerpo para suministrar combustible a nuestros músculos, a nuestro sistema cardiovascular, a nuestro sistema respiratorio. Pero hay ejercicios específicos como los de fuerza muscular que van a generar una resistencia para que nosotros podamos mejorar ese componente de nuestro cuerpo que es el músculo. Ejercicios de resistencia muscular, ejercicios de fuerza muscular, ejercicios repetitivos. Podemos hacer ejercicios de movilidad. Estos son los que nos ayudan a mantener el rango de movimiento de nuestras articulaciones y especialmente todas las articulaciones, especialmente cadera y hombros porque nos dan el eje. La aptitud que nosotros podemos tener con respecto a la parte deportiva ya son otros tipos de ganancias como la agilidad, el equilibrio, la coordinación, que es la capacidad de integrar la información sensorial, visual, auditiva, el tacto. Y eso ya digamos a nivel de otro tipo de habilidades como la potencia, la capacidad de realizar estos trabajos rápidamente y el tiempo de reacción que una persona que está ya identificando que su cuerpo puede hacer con su cuerpo alto rendimiento, pues es importantísimo. La composición corporal, entonces nosotros tenemos el cuerpo humano, está compuesto en gran medida por agua, pero tenemos otra composición de grasa, de músculo, el hueso y todo esto es lo que nos produce ya sea un adecuado estado físico o que se pueda generar, convertir en enfermedad cuando no tenemos estos componentes en los porcentajes adecuados que necesitamos tener. Tenemos que aumentar el porcentaje de músculo, disminuir el porcentaje de grasa cuando hay algunos de estos disbalances es que se presenta la enfermedad. Esta pues es una charla general donde nosotros estamos dando recomendaciones desde los más pequeños hasta los adultos mayores para que puedan llevar a cabo o tener una mejor calidad de vida. Continuamos con el tercer tema en el día de hoy, que corresponde a hábitos saludables en mente y espíritu. Bueno, ya superamos los dos primeros temas, que es hábitos saludables en nutrición, en ejercicio físico. Adelante, doctora Azucena, con los hábitos saludables en mente y espíritu. Bueno, muy bien, muchas gracias. Este tema es muy importante, los hábitos que nosotros podemos adquirir a nivel mental, a nivel espiritual. Miren que les traje un estudio que recientemente salió, hace el 7 de julio, tuvimos un estudio sobre el COVID que estamos viendo, que en la revista Nature fue publicado y que habla acerca de cómo este virus está atacando, no solamente por su inflamación, sino que está dañando directamente células como el astrocito, está disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y ha desencadenado, digamos, que toda esta respuesta autoinmune, regulada de una tormenta de citoquinas, entre ellas la interleuquina 6, ha hecho que haya un daño grandísimo en nuestro cerebro. Y miren que vamos a tener todo esto más adelante, todos los efectos del cerebro de las personas, en cuanto a los síntomas neurológicos que se puedan presentar, problemas a largo plazo, personas que fueron hospitalizadas con ataques cerebrovasculares, con enfermedades, sobre todo depresión, que estamos viendo muchísimo. Entonces, los hábitos que nosotros debemos adquirir es muy importante, porque desde ahora no sobra decir que necesitamos el autocuidado, seguir las recomendaciones que todavía tenemos que tener en cuenta, el tapabocas, lavado de manos, ¿sí? Y, sin embargo, tener en cuenta que todos estos problemas, estos síntomas neurológicos a largo plazo también nos van a producir fatiga, depresión, niebla mental, que mire que las personas se están presentando confusión, olvido. Y algo muy importante que tenemos que ver es que a nivel de salud mental, algunas recomendaciones que podemos proporcionar son a nosotros, por ejemplo, hacer ejercicio como mínimo 30 minutos al día, no solamente mejora nuestra composición física, como lo que habíamos hablado inicialmente, sino que nos ayuda a mejorar nuestra salud mental, respetar los horarios de sueño, en caso de los adolescentes, no menos de 8 a 9 horas diarias, comer de forma saludable y equilibrada, de no consumir azúcar, porque el azúcar así también nos va a ir dañando el cerebro a largo plazo, todo lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, tabaco, evitar todo esto, hacer que tengamos un entorno familiar con las necesidades afectivas cubiertas y que las actividades sociales, las actividades que hacemos con nuestros compañeros espiritualmente, que podamos tener una conexión con la fuente de vida, que podamos recibir y tener siempre un contacto a diario con esa importante conexión con nuestro Dios, con la persona, con el espíritu que tú puedas alimentar cada vez más, tomarte tiempo para relajarte, tener esos momentos de esparcimiento, respirar, poder tener conciencia de que configurando estos hábitos nutricionales, configurando estos hábitos en cuanto al deporte o al ejercicio, y teniendo en cuenta también los hábitos de salud mental, vamos a mejorar nuestra salud. Bueno, muchas gracias doctora Azucena, nuevamente en términos de beneficios, queremos recordarles también que, y qué asistencia pone a disposición de ustedes la plataforma de bienestar, nuestra plataforma wellness, donde ustedes van a poder encontrar contenido valioso, en términos de estas charlas que estamos desarrollando, pero también, como lo decía ahorita la doctora Azucena, para tener un equilibrio a nivel de espíritu, de mente y demás, vamos a encontrar unas rutinas que ustedes pueden practicar, tanto rutinas deportivas como rutinas de yoga, para equilibrio y meditación. Nuestro siguiente tema tiene que ver con prevención de enfermedades, en estos momentos donde estamos en casa, debemos alimentarnos bien, y como sabemos el COVID está atacando a las personas que de pronto sufren ciertas comorbilidades, cuando escuchamos esa palabra, se refiere, no sé doctora, me corriges, a esas enfermedades que afectan en mayor cantidad a la población, entonces vamos a hablar, la doctora Azucena nos va a hablar de cómo prevenir esas enfermedades, dados los consejos que nos acaba de dar a nivel de nutrición, físico y de mente y espíritu. Adelante doctora Azucena. Bueno, muchas gracias, claro, en esto es muy importante tener en cuenta que, miren, hay una enfermedad que nosotros tenemos, que es pandemia, es la diabetes mellitus, tipo 2, esta enfermedad es prevenible, esta enfermedad no es curable, pero sí podemos hacer que no se presenten consecuencias gravísimas que, a mediano o largo plazo, podemos presentar. Entonces, en ese sentido, tenemos que conocer que no tiene cura, pero es posible prevenirla. De tal manera, miren que diversos estudios muestran que, mediante intervenciones no farmacológicas, es posible disminuir el uso de medicamentos o fármacos, para evitar la progresión de la enfermedad. Hay un concepto que quisiera contarles, que es el concepto de memoria metabólica, o efecto delegado, y esto depende de la hiperglicemia que se ha estado sosteniendo en un paciente de manera crónica, y que va causando inflamación a nivel vascular. Esta enfermedad vascular hace que haya una progresión, hacia enfermedades de pequeño vaso y de gran vaso, que le llamamos micro o macroangiopatía, y esto se puede presentar y se expresa a nivel de que el consumo excesivo de azúcar va dañando y va afectando, incluso desde el ADN y el ARN se puede modificar, que son los conceptos que ahora conocemos como epigenética. El manejo no farmacológico incluye que nosotros consumamos alimentos de tipo nutricional, adecuado como les había mencionado con aporte de fibra, que mejoremos la actividad física para mejorar la sensibilidad de nuestro cuerpo a la insulina. Esto en todas las guías de diabetes ustedes lo van a encontrar, que es la piedra angular, el manejo no farmacológico de la enfermedad, y va a disminuir la enfermedad cardiovascular. Por eso el manejo de los pacientes en primer lugar se debe establecer en medida de cambio de estilos de vida. Desafortunadamente esto no se realiza de manera habitual, lo que explica como consecuencia que se presenten daños en el riñón, y ahí vamos a encontrar mala filtración glomerular, que se presente disminución del flujo sanguíneo a causa de la aterosclerosis, que tengamos otras comorbilidades como el hígado graso, la cirrosis, la hipertensión arterial, varios tipos de cáncer y el declive cognitivo. Las personas se preocupan mucho por la pérdida de memoria que se puede tener a largo plazo, y esto puede estar dado por la diabetes, y no solo la diabetes, el consumo crónico de azúcar. Entonces miren que mediante el manejo dietético, mediante el ejercicio, así podemos hacer que la insulina de nuestro cuerpo siga haciendo su efecto adecuado, y que podamos tener el mayor aprovechamiento de la energía que nuestro mismo cuerpo está en capacidad de producir. Bueno, muchas gracias doctora Azucena. Quisimos abordar estos temas en este periodo de tiempo, y vamos a dar paso a las preguntas que nos están haciendo. Doctora Azucena, queremos tener esta media hora para poder responder las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes. Tenemos preguntas muy interesantes que nos han realizado a lo largo de la charla, y me voy a permitir pues formular cada una de ellas. Hay un tema muy importante doctora Azucena, en el tema de prevención de enfermedades, y es el tema que usted mencionó hace unos minutos, y es el tema del cáncer, que es una enfermedad que afecta a la población, y que está derivada de mala alimentación, de problemas del medio ambiente, ¿cómo nosotros podemos identificar de manera temprana, por ejemplo, el cáncer de seno? ¿Cómo podemos hacer un buen autoexamen, sabiendo que el cáncer es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres en igual magnitud? Quisiéramos, dentro de las primeras preguntas que nos hacen, ¿cómo podemos y cada cuánto debemos hacerlo? ¿Y cuál es la manera adecuada de podernos hacer ese autoexamen para determinar de manera temprana esta grave enfermedad? Claro que sí Victoria, es importantísimo que nosotros como las mujeres, y tanto los hombres, porque los hombres también pueden presentar cáncer de seno, pero más frecuente obviamente en las mujeres, entonces que desde que estamos en la adolescencia, enseñemos a nuestras hijas, enseñemos a cada una de las mujeres, a que puedan reconocerse frente al espejo, que incluso lo puedan hacer 15 días después de que tuvieron su ciclo menstrual, para que no vayan a ver afectaciones dadas por temas hormonales, y que podamos hacer el reconocimiento a nivel palpatorio de todos nuestros senos en sus cuatro cuadrantes, conocernos nosotras mismas, y si sentimos algún bulto, o si nos vemos frente al espejo un hundimiento, o si vemos cambios en la piel, podamos acudir inmediatamente al médico, esto digamos en todas las edades, pero por encima de los 50 años, nosotros como médicos familiares, recomendamos que se inicie la tamización con mamografía, a estas mujeres se inicia la tamización con mamografía, y se hace cada dos años, debe hacerse cada dos años, y tenemos que reconocer que hay unos grados de clasificación, que dentro de lo que encontramos como normal, o que podemos estar tranquilos, es entre la clasificación Virrat 1 y Virrat 2, pero si una mujer tiene una clasificación en su mamografía Virrat 0, entonces no se puede quedar tranquila, tiene que consultar al médico, en todos los casos, de todas maneras, debe consultar al médico para que le haga la lectura de su mamografía, porque de acuerdo a eso, hay unas acciones que nosotros vamos a tomar, entonces es importantísimo el autoexamen, y también la mamografía. Bueno doctora, muchas gracias, bueno tenemos muchas preguntas que nos están llegando, vamos a ver si podemos darle curso a todas, vamos a iniciar con, una pregunta que nos formula Winston Portilla, muchas gracias Wilson por tu pregunta, y nos dice, las personas que pasamos por COVID, e incluso por neumonía, en la recuperación, ¿qué recomienda doctora, para mejorar esa condición respiratoria? Claro que sí, Victoria, es muy importante, esa pregunta es fundamental, mire, todos los pacientes, o todas las personas que han pasado por neumonía, por COVID, deben ir a una rehabilitación cardiopulmonar, esa rehabilitación cardiopulmonar, es una indicación que se está enviando a todos los pacientes, cuando han estado hospitalizados, o aún si no lo han estado, porque muchos de los manejos se han hecho en casa, es importantísimo acudir con una fisioterapeuta, un fisioterapeuta, un médico del deporte, en este momento por pandemia, sé que los servicios están colapsados, pero por lo menos, un profesional en actividad física, un profesional en fisioterapia, que pueda indicarle, una rehabilitación cardiopulmonar adecuada, con los ejercicios adecuados, que se van colocando, cada vez, de tal manera, que podamos volver a recuperar, nuestras funciones, con las infecciones, que se han presentado, con la neumonía por COVID, se ve que esta recuperación, puede demorar hasta tres meses, o sea, no puedes ir impaciente, pero si cada vez, hacerlo de una manera rutinaria, para que podamos recuperar nuevamente, la función que venían teniendo. Muchas gracias, doctora, y hablando de COVID, o de las personas, digamos, como en el post del COVID, ¿cuál es la alimentación recomendada, para personas, que han padecido esta enfermedad, para poder recuperar, todas sus funciones, aparte de la función, pues respiratoria, y pulmonar, ¿cuál es esa nutrición, adecuada, para esas personas, que han sufrido de COVID, doctora, o qué alimentos, de alguna manera, están prohibidos, para no volver a bajar defensas? Total, fundamental esa pregunta, claro que sí, miren que, es tan importante, el evitar, el consumo de azúcar, yo sé que esta enfermedad, ha causado, cosas catastróficas, ha separado familias, bueno, ha sido una cosa tremenda, y dentro de eso, hay muchas personas, que consideran, que bueno, digamos que, si esta va a ser, su última vez, entonces, que coma todo lo que quiera, que ya se va a morir, digamos que, he visto, he visto, en que los pacientes, con COVID, les llevan, bebidas azucaradas, altísimas, no, gaseosas, que por qué no, ya es su última voluntad, no, o sea, no, esto no lo podemos hacer, nosotros, sabemos que, la enfermedad, causa una gran inflamación, en todos los sistemas, y entonces, como hay muchísima inflamación, si le aportamos azúcar, que fue lo que primero, les mencioné en la charla, entonces, va a generar una cascada inflamatoria, mucho mayor, y puede empeorar, entonces, lo principal, lo principal, es no consumir bebidas azucaradas, evitar el consumo de azúcar, tomar mucha agua, consumir frutas, y verduras, naturales, porque es que ahorita, viene todo procesado, como les mencionaba, y eso pues, va a hacer que, vaya a ocurrir, mayor inflamación, en los sistemas, tanto cardiovascular, respiratorio, a nivel cerebral, entonces, evitar los consumos, de los alimentos, que sean azucarados, que cosas producen inflamación, la carne de cerdo, los lácteos, el azúcar, y el mañón, entonces, yo les recomendaría, evitar esos cuatro alimentos, y, más bien, consumir frutas, verduras, todo es natural, evitar fritos, y más bien, consumir las proteínas asadas, y consumir, extremadamente, todo lo que sean vegetales, porque en todas sus, en sus propias proporciones, en todas sus presentaciones, sea, preferiblemente, que no, que sean crudos, digamos, que ensaladas, o, al vapor, menor de 15 minutos, para que no pierdan, las propiedades nutricionales. Nos pregunta, Elena Moneni, en cuanto a entrenamiento físico, doctora, cuando salimos a caminar, o a correr, es recomendable, mantener el tapabocas, a veces nos dicen, usted está respirando, CO2, o está respirando, su propio gas carbónico, es recomendable, mantenerlo, o debemos quitarlo, cuando hacemos ejercicio. Bueno, Elena, esta pregunta, es súper importante, también, felicitaciones por hacerla, mira que, claro, es ideal, uno poder correr, sin tapabocas, pero depende del lugar, donde estés, por ejemplo, digamos, si estás en un campo abierto, donde no estás en contacto, con muchas personas, correr, trotar, hacer ejercicio, al aire libre, sin tapabocas, es lo ideal, pero si estás en un sitio, donde hay muchísima aglomeración, pues entonces, ahí toca, como, obligarnos a cumplir la norma, que no estemos cerca, de dos metros, pero sí, nosotros podemos tenerlo, porque, digamos, no solamente es por cumplir la norma, sino por protección, tenerlo cerca, tenerlo a la mano, pero si estamos en un campo abierto, en un lugar donde podamos trotar, donde no vamos a estar chocados, ni cercanos unos a los otros, con poder caminar, trotar, correr, es mejor, claro, totalmente. Tenemos otra pregunta, de Leonardo Gutiérrez, y nos pregunta, ¿es bueno realizar ejercicio, en la mañana, antes del desayuno, doctora? Muy excelente pregunta, Leonardo, claro que sí, ese es el ideal, el ideal es hacer el ejercicio, en ayunas, claro, depende de lo que busques, como les mencionaba, un ejercicio va dirigido, hacia algo, entonces, digamos que si tú, estás buscando bajar de peso, es ideal hacer el ejercicio, en la mañana, temprano, antes del desayuno, poder hidratarte muy bien, o sea, es importantísimo, el consumo de agua, el consumo de hidratantes, hay, claro, en esto quiero hacer énfasis, de que hay muchísimas bebidas, que son azucaradas, y las venden como hidratantes, ¿no? Entonces, eso, ya sería como tema, de no tratar, de evitarlo, de consumir las que sean, sin azúcar, pero sí, hidratarse súper bien, y hacer el ejercicio, en la mañana, y en ayunas, es el ideal. Bueno, muchas gracias, doctora, y nos pregunta Oscar Rueda, con relación, muy similar a la pregunta, de Leonardo Gutiérrez, Oscar nos pregunta, que respecto al ejercicio físico, si se realiza en la noche, consideramos que podría afectar el sueño? Bueno, Oscar, también es una pregunta muy importante, esa pregunta que tú nos estás realizando, en esta hora, el ejercicio físico hay que hacerlo, entonces, las personas, en ocasiones, digamos, si no tienen la posibilidad, de hacerlo en la mañana, si salen demasiado temprano, de sus casas, pues, hacerlo en la noche, o hacerlo en la tarde, hay que hacerlo, es recomendable hacerlo, pero que sí puede afectar el sueño, sí, porque en ese momento, hay liberación, de muchas sustancias, que te ponen enérgico, te ponen activo, por eso es importantísimo, hacerlo en la mañana, porque sales recargado de energía, pero si no lo puedes hacer, hacerlo en la noche, también está bien, porque lo importante, es que todos los días ejercitemos nuestro cuerpo, si no lo podemos hacer en la mañana, pero claro, puede, hay que tener en cuenta, que esto puede afectar el sueño, entonces, no hacerlo tan tarde, porque va definitivamente, a cambiar los hábitos, y la higiene del sueño, que es la que hablamos, que es tan importante, para la salud mental. Perfecto, doctora, muchas gracias, continuamos con sus preguntas, agradeciendo a todos, su valiosa participación, tenemos un montón de preguntas acá, seguimos con la pregunta, que nos formula Laura Becerra, dice, buenos días, quisiera saber, cómo se puede dejar la adicción, al dulce, y al azúcar, y bueno, yo no soy médico, pero si recuerdo, con toda la información, ya te doy paso, doctora Azucena, nosotros hemos estado desarrollando, una serie de contenidos, para plataforma wellness, donde los invitamos cordialmente, a ingresar, para que vean material, de interés, dictado por especialistas, como la doctora Azucena, y frente a esto, Laura, quiero contarte, que en el contenido, de estas charlas, que subimos a plataforma, la doctora Juliana Mejía, nutricionista, nos decía, que efectivamente, es como un círculo vicioso, el consumo de dulce, lleva, dice que, ella decía, que es el disparador de ansiedad, y de estrés, entonces, entre más dulce consumas, el cuerpo más dulce, te va a pedir, y nos daba un tip, digamos, que para poder suplir, el dulce, que te está pidiendo, el organismo, puedes congelar uvas, porque, primero, le vas a dar, la sensación de dulce, al organismo, y, ella decía, que masticar alimentos duros, te quita la ansiedad, de igual manera, lo van a ver en ese video, decía, que cuando nosotros, consumimos azúcar, aparte de que es un oxidante, para el cuerpo, es decir, no se envejece, inmediatamente pone en alerta, a todos, a todos nuestros órganos, y necesita metabolizar, ese azúcar, por lo que toma, nutrientes de nuestro cuerpo, incluyendo el calcio, de los huesos, entonces, realmente, el dulce, no es benéfico, para la salud, y, yo le paso la inquietud, aquí a la doctora Azucena, que es nuestra experta, para que nos diga, ¿cómo podemos dejar, la adicción al dulce, y al azúcar? Sí, claro que sí, claro, es muy importante, esa pregunta que tú nos haces, ¿por qué? Porque muchas personas, consideran que, al suspender el azúcar, van a perder energía, entonces, inicialmente, se siente así, o sea, tú puedes sentir, no, me siento débil, cansada, sin energía, entonces, debo volver a consumir azúcar, entonces, sucede que, es una transición, que está pasando, en nuestro cuerpo, y esta, la transición, que está haciendo nuestro cuerpo, es estar, cuando tú suspendes el azúcar, porque, no es que, voy, como con todas las adicciones, voy a consumir de a poquito, por ejemplo, consumir cigarrillo, uno, entonces, ya solo consumo uno, pero, igual está la adicción ahí, entonces, cuando tú suspendes el azúcar, pues, tu cuerpo te va a pedir, a pedir azúcar, ¿por qué? porque le estás dando, una forma fácil, de ganar energía, que es la primera ruta metabólica, que se presenta en nuestro cuerpo, la primera ruta, de la cual el cuerpo, obtiene energía, es la, la, la ruta de los azúcares, o de la glucosa, o de los carbohidratos, la primera ruta, que nosotros obtenemos, entonces, digamos que esa es la más fácil, porque es la primera, pero, cuando tú, te sostienes, entonces, dices, no, yo voy a consumir, lo que nos dice Victoria, voy a consumir uvas, voy a consumir frutos secos, por ejemplo, entonces, bueno, ya estamos enseñándole a nuestro cuerpo, que, que hay que esperar, y que no va a ser la primera ruta metabólica, que va a tomar, y ahí pasa a la segunda, y la ruta metabólica, que, a la que sucede, esto, es, que va a pasar a sacar energía, nuestro cuerpo va a obtener energía, de las grasas, entonces, cuando obtiene energía de las grasas, es cuando viene la parte, que funciona en nosotros, y es empezar, a disminuir de peso, pero obtener energía, de una manera más saludable, y no dependiente de azúcar, entonces, cuando ya nuestro cuerpo se enseña a obtener energía de la grasa, sucede que la persona se siente mejor, y no depende del azúcar, o sea, ya no tiene que ir a comprar algo, a conseguir algo para poder consumir, sino que ya nuestro cuerpo se está acostumbrando a obtener la energía de la grasa, y nos va a ir mucho mejor, que obteniendo la de solamente los carbohidratos, quedándose la inmediatamente que nos pide a los carbohidratos. Exactamente doctora, yo quiero contarles una experiencia personal, porque estoy en ese camino de dejar, yo no soy muy de azúcares, pero si soy de muchas harinas, que para el caso es como lo mismo, entonces, lo que te puedo decir Laura, es que mi experiencia personal, el arranque es lo más difícil, porque el cuerpo siempre le va a pedir a uno más azúcar, y como mencionaba la doctora Azucena, creo que eso se llama cetosis, dieta cetogénica, donde uno empieza a quemar energía a partir de las grasas, y no de los azúcares, hace el esfuerzo durante, dicen que son 21 días, donde uno debe hacer el esfuerzo, y tratar de tomar alimentos alternativos, de pronto tomar el azúcar de la fructosa de las frutas, para después de 21 días que tú te acostumbres, empiezas a ver los beneficios en la piel, en el organismo, en el cuerpo, para que empieces a sentir, empiezas a sentir inclusive más energía, eso que uno se levanta cansado, agotado, es porque tienes mucha insulina, mucha azúcar, mucha insulina no, mucha azúcar, en tu organismo, en tu sangre, entonces, bueno, muchas gracias Laura, quiero invitarlos a ver el contenido, que tenemos preparado para ustedes, en Plataforma de Bienestar, donde todas estas preguntas, van a ser resueltas, de manera específica, por nuestra nutricionista Juliana Mejía, la semana entrante, vamos a estar colgando todo este material, donde todas estas preguntas, también están resueltas, entonces, muy interesante que las estén haciendo, en este momento, seguimos con nuestras preguntas, Juan Diego Aguillón, nos pregunta, ¿qué hacer cuando uno tiene ansiedad, doctora Azucena, de comer cuando llega del trabajo, en la noche, y tiene mucha hambre, ¿cómo podemos combatir esto? Excelente pregunta, bueno, esto es muy importante, lo que pasa es que, lo que les mencionaba, en la pregunta anterior, es muy similar, el cuerpo, inicialmente, va a querer que nosotros, le recarguemos energía, y la manera rápida, es consumir carbohidratos, esa es la forma rápida, de recargar, entonces, si tu cuerpo, cuando llegas de trabajar, te está pidiendo, que consumas, muchísimos carbohidratos, o que quieras comer rapidísimo, es porque algo ha pasado, algo durante el día, ha pasado, entonces, puede ser que has tenido, un ayuno prolongado, o puede ser que hayas, consumido azúcares, durante el día, también de forma, prolongada, o abundante, entonces, eso hace que, ya el cuerpo te pida, que ya, ya, ya tienes que comer, hay unos, unos conceptos, ahorita, que estamos manejando, en cuanto al ayuno, pues, hay personas que ya, los conocen, porque los han manejado, han hecho ayunos, intermitentes, de que pueden ser, de 12 horas, de 14 horas, de 16 horas, y esto, lo que estábamos mencionando, está enseñando, a nuestro organismo, a que consume, los alimentos, en el momento, que nosotros le decimos, que puede consumirlos, y que puede aprovecharlos, y que no sea nuestro cuerpo, el que nos maneje, el que nos conduzca, sino nosotros, conducimos el cuerpo, de acuerdo a los hábitos, nutricionales adecuados, lo que mejor nos conviene, y lo que nos sirve, para que no tengamos, tantas enfermedades, que podemos prevenir, como los que mencionábamos, anteriormente, la obesidad, la diabetes, y vamos a enseñar, a nuestro cuerpo, a comer, los alimentos que sirvan, esto se llama, alimentación consciente, es otro tema, es otro tema, muy importante, que nosotros podemos manejar, alimentación consciente, es decirle, mira, lo que estoy consumiendo aquí, lo que me están presentando, en el plato, me alimenta, me sirve, y lo estamos haciendo consciente, de tal manera, de que, lo vamos a aprovechar, mucho mejor, bueno, muy bien, doctora Azucena, ese tema, de alimentación consciente, es muy importante, porque, yo en alguna parte, leí que, debemos asimilar, los alimentos, como la gasolina, del cuerpo, entonces, pensemos, antes de comer, que, con qué nosotros, cuál es la gasolina, que le estamos metiendo, a nuestro cuerpo, y definitivamente, a veces consumimos, alimentos, que no son comida, si uno mira, por ejemplo, los alimentos de paquete, lo que uno llama alimentos, y entonces, se encuentra benzoato, de yo no sé qué cosas, eso no es comida, tenemos que tratar, de migrar a la comida, a lo más orgánico, a la comida real, exactamente, bueno, tenemos, muchas más preguntas acá, dice, por qué se presenta, la microangiopatía, y qué manejo, se le puede dar, bueno, excelente pregunta, muchas gracias, porque, estuviste atenta a la charla, entonces, miren, la enfermedad microangiopática, que se presenta, sobre todo, el tema importante, que les voy a trabajar aquí, hoy es la diabetes, cómo funciona la diabetes, y cómo se ha encontrado, en los diversos estudios, de que, a los cinco años, de una persona, iniciando con resistencia, a la insulina, o sea, que es la primera forma, cómo se presenta la diabetes, entonces, quiero hacerle, como un esquema gráfico, nosotros, empezamos, digamos, con la niñez, la infancia, niños, que, ay, qué tan lindo el niño gordito, que vamos a darle más y más, porque se ve saludable, y entonces, bueno, el niño empieza a adquirir, malos hábitos, en la infancia, luego, va creciendo, en la adolescencia, también, va a ser difícil, entonces, mantiene esos hábitos, y en la edad adulta, pues, sí que es cierto, entonces, para la persona, que ya consideró, y ya tiene, como esa introspección, de unos hábitos, que no son los adecuados, pero que para él, están bien, entonces, va a empezar a consumir, a consumir, y eso va a hacer, que haya una obesidad, que es lo primero, que nosotros encontramos, cuando hay obesidad, empieza a haber resistencia, periférica, de nuestro organismo, a la insulina, entonces, nuestro páncreas, trabaja, trabaja, impulsa, impulsa, quiere romper esa resistencia, y no puede, y llega un momento, en que falla, y que dice, ya no puedo más, necesito vacaciones, entonces, falla el páncreas, falla el páncreas, y deja de producir insulina, y una de las cosas, que se manifiesta, como se manifiesta, es con la diabetes, entonces, la diabetes, a largo plazo, que va a producir, lo primero, que se encuentra, a los cinco años, de que una persona, ha sido diagnosticada, o que se dé cuenta, que es diabética, porque puede ser asintomática, o sea, no darse cuenta, durante muchos años, cuando se dé cuenta, a los cinco años, lo primero que encontramos, es enfermedad, microangiopática, que es microangiopática, de los pequeños vasos, cuáles son los pequeños vasos, los vasos que están en el ojo, que están en el riñón, que están en los nervios periféricos, estos vasos, como son tan pequeñitos, y hay inflamación, lo que pasa, es que ya el flujo sanguíneo, se va a reducir, y entonces, encontramos enfermedades, como la retinopatía, la nefropatía diabética, la neuropatía, a los cinco años, pero a los diez años, si no hacemos nada ahí, el curso de esta enfermedad, sigue, sigue inflamando los vasos, sigue inflamando los vasos, y de tal manera que, a los diez años, encontramos ya enfermedades macro, y cuáles son las enfermedades macrovasculares, los infartos, porque ya las arterias, que ya las pequeñitas se taparon, ya siguen con las grandes, entonces, los infartos, o la enfermedad cerebrovascular, entonces, por eso, es súper importante, esa ampliación, para que conozcamos, que la inflamación, se da en la capa interna del vaso, se llama endotelio, se inflama, y obstruye el vaso, y al obstruir el vaso, es que llega menos sangre, donde tiene que llegar a los órganos vitales, que les acabo de mencionar. Bueno, muchas gracias doctora, vamos rápidamente, nos quedan un poco más de diez minutos, tenemos un montón de preguntas, nos pregunta J.H. Molina, ¿hasta qué horario se puede considerar saludable, consumir alimentos en la noche doctora? Y con respecto a lo que hablábamos ahorita, ¿es mejor para el cuerpo, hacer ejercicio en las noches, antes o después de comer? La primera es, ¿hasta qué hora se pueden consumir alimentos en la noche? Listo, muy bien, entonces, idealmente antes de las cinco de la tarde, o sea, nosotros no deberíamos consumir alimentos siete, ocho, nueve de la noche, pero hay personas que trabajan de noche, o que tienen sus actividades largas, entonces, lo que se recomienda es que por lo menos dos horas antes de acostarse, no consumir alimentos, y se recomienda siempre hacer el ejercicio antes de los alimentos, o sea, no irse a trotar después de haberse metido una bandeja paisa en la noche, o haber hecho, pues, digamos, haber consumido muchos alimentos, no, no puede ser, porque, digamos, el cuerpo va a centralizar, va a hacer que toda tu circulación sanguínea se vaya al intestino, y pues no vas a dar resultado, porque necesitas circulación sanguínea, por ejemplo, para tus piernas, si vas a trotar, ¿sí? Entonces, necesitas circulación para tu corazón, que es el que te va a dar el adecuado funcionamiento y la resistencia, entonces, es mejor hacer el ejercicio antes de comer, y recomendable consumir los alimentos, digamos, máximo siete de la noche, ¿sí? idealmente dos horas antes de acostarse. Perfecto, muchas gracias, doctora, queremos agradecerles a Bardí esta invitación que nos ha hecho el día de hoy, y a la doctora Azucena por estarnos aclarando todas estas inquietudes, tenemos una pregunta de Darío Fernando Rodríguez, ¿qué opina doctora de la alimentación disminuyendo el consumo de carbohidratos con el propósito de controlar los niveles de insulina? Ok, excelente pregunta, muy bien, claro, ese es el tema de los estilos de vida y de la intervención no farmacológica que se hace en diabetes, depende de todas maneras de qué tipo de tratamiento esté recibiendo una persona, por ejemplo, que ya esté diagnosticada como diabetes, si tú me hablas de la insulina que produce el cuerpo, bueno, entonces el hecho de evitar el consumo de carbohidratos va a hacer que tu ruta metabólica se active para que consuma la energía de las grasas, y eso está bien, si es una persona que ya fue diagnosticada con diabetes y que usa insulina exógena para controlar sus niveles de azúcar, lo recomendable es que no tenga unos ayunos prolongados porque podemos caer en hipoglicemia, y ahí requieren un manejo nutricional especial, pero sí, lo ideal es que nosotros evitemos el consumo de azúcares y sobre todo ultraprocesados y bebidas azucaradas que nosotros sabemos que tienen entre 15 y 17 cucharadas de azúcar, una sola bebida y que la vemos como normal, entonces definitivamente es lo recomendable evitarlo y depende también del tipo de persona en la que nos estemos enfrentando, si es una persona que ya tiene reemplazo con insulina exógena, pues tiene una nutrición especial, ya la pueden encontrar con la nutricionista más apropiadamente, pero si es una persona que no requiere insulina, pues sí puede evitar todo el consumo de azúcares y más bien lo que es acelerar el consumo de azúcar, y el metabolismo del cuerpo. Perfecto doctora, muchas gracias, tenemos otra pregunta de Mauricio Medina, ¿cuántos días en la semana comprende una correcta rutina de entrenamiento para mejorar mi estilo de vida? Listo, excelente, tenemos importante con respecto a esa pregunta que nos haces, es importante que para empezar nosotros salgamos al menos tres veces a la semana, por lo menos 40 minutos al día, un tipo de ejercicio aeróbico, o un tipo de ejercicio de resistencia, lo recomendable es que podamos empezar con los ejercicios aeróbicos, que estos digamos son al aire libre, que nos ayudan al consumo de oxígeno, a que nuestro sistema cardiovascular esté mejor, y que de esta manera podamos acelerar, digamos, el consumo de oxígeno en nuestro organismo, eso como tal para iniciar, pero obviamente digamos que cada persona tiene su indicación especial, existe un especialista para prescribir el ejercicio, como es el médico especialista en el deporte, que revisa cómo están tus componentes de grasa, de músculo, qué es lo que más te sirve, que revisa tus articulaciones, que tú puedas hacer ejercicios de impacto o no, pero de todas maneras, digamos que a nivel general, para mejorar tu sistema cardiovascular, por lo menos hacer mínimo tres veces de ejercicio de moderada intensidad, y por lo menos unos 40 a 45 minutos al día. ¿Qué tan saludable es el ayuno intermitente para el control del peso? Listo, muy bien, excelente pregunta también, el ayuno intermitente, digamos no es solamente lo que digamos se presenta, o las personas de pronto buscan en internet y todo, sino que debe ser guiado por un profesional, idealmente médico, nutricionista, que te guíe para que lo puedas hacer de la mejor manera. Tenemos el principio del ayuno intermitente, es que obliguemos a nuestro organismo a usar las grasas como fuente de energía, porque como les decía, la primera ruta metabólica que utiliza va a ser el de los carbohidratos, y no solo el hecho de que nosotros consumamos carbohidratos, o dejemos de consumir los carbohidratos, va a ser de que de una vez pasemos a la ruta metabólica de consumo de grasas, no, el hecho de que dejemos nuestro cuerpo en un periodo de ayuno, hace que obliga a que pase a esa segunda ruta metabólica, porque lo primero que va a hacer nuestro cuerpo es buscar lo que tiene materia disponible, entonces si tiene disponible carbohidratos, eso es lo que va a consumir primero, pero si lo dejamos un tiempo, por ejemplo 12 horas, empezar el ayuno de 12 horas y hacerlo, por ejemplo, digamos, 5 veces a la semana, y eso lo podemos hacer fácil, porque digamos, inicialmente es no comer después de las 7 de la noche, y iniciar nuestra primera comida a las 7 de la mañana, pero así mismo se puede ir aumentando, por ejemplo a 14 horas, entonces después de 7 no comer nada, y empezar a las 9 de la mañana, o sea, esto lo que va a hacer, es que nuestro cuerpo se obligue a sacar energía de lo que ya tenemos en reservas, y claro que sí, la pregunta que nos hacían del peso ayuda muchísimo, pero no necesariamente este ayuno intermitente hay que hacerlo siempre, sino que podemos hacerlo, por ejemplo, digamos, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cuando logremos los objetivos, volvemos otra vez a replantear a nuestro organismo, porque si no se acostumbra, y ya no se consiguen los efectos que nosotros podamos desear. De acuerdo, doctora Azucena, como decíamos, el ayuno intermitente está muy de moda, yo quiero invitarlos a ingresar a nuestra plataforma Wellness, donde la semana entrante vamos a estar subiendo un contenido muy interesante de este tema, donde vamos a hablar de mitos y verdades del ayuno intermitente, la doctora Juliana Mejía nos comenta por qué o cómo lo debemos hacer, porque muchas veces, doctora Azucena, seguimos al youtuber de moda, y entonces no tenemos en cuenta las condiciones particulares de salud de cada persona, no todos podemos hacer ayuno intermitente, por ejemplo, la doctora Juliana decía que las personas que sufren de comorbilidades o de enfermedades asociadas a la tiroides, no es recomendable hacer este tipo de ayunos, y como sea que los practiquen, es importante siempre contar con la asesoría de un profesional en la salud. Continuamos con las preguntas, F.J. Barrios dice, me gustaría saber qué alimentos pueden propender al cáncer de próstata, y después de los 50 años, ¿cada cuánto se debe practicar el examen? Muy bien, es una muy buena pregunta, como tenemos algo que se llama tamización, que yo les mencioné al inicio de la capacitación, o tamizaje, tamizaje y búsqueda temprana de una enfermedad que puede ser prevenible, en cuanto al cáncer de próstata, tiene que ser solicitado por la persona, porque, digamos, se ha encontrado que muchos de estas enfermedades, o de este cáncer, este tipo de cáncer específicamente, digamos, se presenta a edades muy tardías en el hombre, pero que tiene unas consecuencias fatales, entonces la persona puede pedirlo a su médico, puede pedirlo, y el médico le va a explicar qué pro y contras hay de hacer esta búsqueda temprana, pero adicionalmente, todo tipo de cáncer se activa si tú tienes un consumo elevado de azúcar, por lo que nos mencionaba ahorita Victoria, que hay una oxidación, y que hay un ambiente para la célula que es falta de oxígeno, y entonces la célula va cada vez más a tender a buscar otros recursos, y ahí es donde se forman células anormales a nuestro cuerpo, y empieza a presentarse las células cancerígenas, esas son células anormales, que estaban en nuestro cuerpo y que buscaron mutar de una manera para sostenerse en un ambiente que no era el ideal, un ambiente oxidado, digamos, a nivel de nuestro cuerpo, entonces todo lo que sean bebidas azucaradas, gaseosas, jugos, jugos de cajita, bueno, etcétera, todo esto hace que le estemos propendiendo a nuestro cuerpo un ambiente que no es el favorable, y pues que va a producir incluso no solo cáncer de próstata, sino todos los tipos de cánceres. Perfecto, doctora, muchas gracias. En temas del azúcar, nos comentaban en las charlas que hemos realizado con la doctora Juliana Mejía, nutricionista también, nos contaba doctora que, digamos que uno a veces considera una rutina saludable poder consumir jugos, jugos de frutas, y lo que ella nos recomendaba es que lo mejor es consumir las frutas en su estado natural, porque tienen el equilibrio de la fibra, de alguna manera si nosotros creemos que tomando jugos de frutas pues vamos a mejorar nuestra alimentación, pues realmente lo que hacemos es al colar los jugos, quitarle la fibra y tomarnos un vasado de azúcar, ¿no? Totalmente, totalmente Victoria, cuando nosotros hacemos un jugo de fruta al licuarlo, estamos liberando el azúcar de la fruta, o sea la fructosa, al liberarlo entonces estamos tomando agua con azúcar, y de tal manera es que nosotros no hacerlo, digamos cuando consumimos la fruta en su estado natural, estamos consumiendo la fibra donde está encapsulada el azúcar de la fruta y lo comemos de la manera más natural posible y como se puede absorber mejor en el cuerpo, entonces totalmente de acuerdo, nosotros no recomendamos el consumo de jugos de frutas, y recomendamos muchísimo que la fruta que se consuma sea ojalá en horas de la mañana, y ojalá se haga digamos en su estado natural, no en jugos, o sea evitar los jugos y consumir mucha agua, fruta y agua, pero no licuarlo, muy bien, perfecto, muchas gracias, bueno, tenemos acá muchas preguntas todavía, vamos rápidamente, no sé si podemos alargarnos un poco para poderle dar paso a las preguntas, yo continúo por acá, nos pregunta, Wilton Velosa, después de nueve meses aún no he recuperado el olfato y el gusto después del COVID, ¿qué puedo hacer para recuperar estos dos sentidos? Bueno, es esta importantísima pregunta, pues hay muchísimas formas en las que digamos se ha estado investigando porque esta enfermedad nos asombró con su presencia, no la conocíamos, no sabíamos de esos efectos, durante el tiempo de pandemia nos fuimos dando cuenta que estaba produciendo esas alteraciones, pero digamos que una de las formas que uno visita a Lotorrino ya es tiempo porque ya llevas mucho más del periodo que estábamos esperando, que a los tres meses ya empezaras a tener estos sentidos nuevamente, pero otro es, por ejemplo, el olor a café, o sea tú exponerte, exponerte al olor a café, a los aromas, a ponerte distintos aromas en distintos momentos, eso te ayuda a estimular nuevamente a esas fibras sensoriales a que vuelvan a percibir los aromas, pero sí por el tiempo de evolución veo que está largo y que es importantísimo que te vea el especialista en Lotorrino. Perfecto doctora, muchas gracias, tenemos una pregunta de Freddy Prado, buenos días doctora, hace cuatro años me hicieron una cirugía de riñón por una enfermedad que se llama hidronefrosis, ¿qué hábitos de ejercicio y de alimentación puedo utilizar para cuidar mis riñones? excelente pregunta, claro, es importantísimo que tú cuides tus riñones porque digamos son aquellos que te ayudan a depurar todas las toxinas que ya se están eliminando y te ayudan a eliminar, a terminar de eliminar todas esas toxinas que ya se sacaron del cuerpo, ¿qué sucede con nuestros riñones? que si tú consumes una alimentación baja en sodio, baja en sodio, estás cuidando los riñones y consumir mucha agua, para proteger nuestros riñones lo ideal es consumir mucha agua, si tú no tienes ninguna restricción digamos en el consumo de líquidos, porque hay personas que tienen enfermedades que no pueden consumir cierta cantidad de líquidos, pero si no tienen ninguna restricción, consumir mucha agua y evitar la sal, evitar el consumo excesivo de sodio, que es lo que más nos ayuda a cuidar nuestros riñones. Perfecto doctora, muchas gracias, nos han dado aquí el equipo de Bardi nos ha dado permiso para extender nosotros 10 minuticos por la gran cantidad de preguntas que nos están formulando, vamos con Diego González, dice buen día, las bebidas energéticas son un producto que impacta fuertemente a nivel del sistema nervioso, ¿con qué alimentos de infusión podríamos reemplazarlos? Ah bueno, muy bien, digamos cuando te hablas de infusión, supongo que hablas de aromáticas, hablas del consumo de tés, bueno ahí hay que hacer una diferenciación y es que el consumo de bebidas aromáticas se puede servir muchísimo, cualquier tipo de bebidas aromáticas, manzanilla, sidron, bueno de todo tipo de ellas, y adicional también puedes consumir el té verde por ejemplo, pero si el caso es de ansiedad o de no poder conciliar el sueño, evitar el té negro, evitar todo tipo de bebidas energizantes, porque en las que hay en el mercado tú las consigues como gaseosas y bebidas ricas en cafeína, en taurina, que muchas personas no tienen la capacidad de tolerar y que se están intoxicando al cuerpo, entonces recomendable, recomendable si quieres consumir, hay bebidas nutricionales adecuadas, que no son endulzadas con azúcar, que tienen stevia y que nos ayudan a tener una, puede ser un adecuado aprovechamiento de la energía porque nos drenan por ejemplo la bilis, nos ayudan a limpiar el hígado y entonces estas bebidas te van a producir como consecuencia de energía, pero son naturales, o sea no son endulzadas ni con azúcar y vienen aprovechadas de las plantas medicinales, entonces esas son las que yo recomiendo y evitar el consumo de las que sean bebidas energizantes, gaseosas que hay en el mercado, porque digamos ese tipo de bebida lo que hace es alterar el sistema nervioso porque tiene exceso de taurina, cafeína y adicional pues van a intoxicar nuestro cuerpo con el exceso de azúcar también que contiene. Perfecto doctora Azucena, muchas gracias. Nos pregunta Yurani Ruiz, muy buenos días, ¿cómo tratar la fibromialgia? Esta enfermedad se está volviendo muy común y con la pandemia la he desarrollado con más intensidad, entonces yo creo que iniciemos por comentar a todos nuestros asistentes, ¿qué es la fibromialgia doctora? Bueno, muy bien, bueno la fibromialgia es una enfermedad que en este tiempo se compone por varios, digamos varias presentaciones que afecta, que no se ha encontrado digamos un origen inicial, pero que afecta, amplifica el dolor, entonces tiene una amplificación del dolor, tiene una afectación emocional y una afectación en el estado del sueño. Con respecto a la fibromialgia, lo que más he encontrado es el, como les mencionábamos en toda la charla, el manejo de los estilos de vida saludables, la alimentación adecuada, una alimentación, una buena nutrición con consumo de muchísimas frutas, frutas porque tienen triptófano y el triptófano se ha encontrado que tiene adecuado manejo para la parte cerebral, porque es uno de los neurotransmisores que nosotros, como la serotonina por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que nos sirven para mantener el estado de ánimo. Y como esta enfermedad afecta estos tres componentes, el dolor que tienen pues las vías que afectan también la parte emocional, tiene el componente emocional y tiene el componente de hábitos de sueño, entonces ese es un componente importantísimo que nosotros tenemos que tener en nuestra alimentación, que es el consumo de frutas, el consumo de verduras y adicionalmente el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio que se recomienda para las personas con fibromialgia? ¿Es ejercicio en natación, en piscina? ¿Es el ideal para la persona? ¿O ejercicios de bajo impacto? No se recomiendan ejercicios de alto impacto porque pueden empeorar el dolor. Bueno, muchas gracias doctora. Bueno, nos queda una última pregunta. Bueno, hay tantas que acá no sé cuál. Erika Vargas nos pregunta, ¿cuáles son los alimentos que aumentan naturalmente los niveles de serotonina para las personas que sufren de ansiedad y de depresión? Claro, excelente pregunta. Bueno, como estábamos hablando, en esa misma línea, digamos, las frutas, todo tipo de frutas, pero bueno, hay unas como el durazno, por ejemplo, las fresas, consumir el aguacate es excelente, inclusive el mismo, dentro de todos los alimentos, nosotros tenemos, bueno, hay micronutrientes, vitamina D y todo, nosotros todas las frutas que consumamos podemos ayudarnos con el exceso de todos los desechos que no hemos podido eliminar en nuestro organismo y que nos ayudan a subir los niveles de serotonina, los niveles de triptófano. Entonces, recomendable todo tipo de frutas, sí, papaya, melón, mango, banano, todo tipo de frutas y también el huevo, aunque no es una fruta, pero es una proteína que nos sirve muchísimo para mantener estos niveles y sobre todo de vitamina D, que es importantísimo recordarles en este tiempo la importancia del consumo. Y bueno, pues agradecerles nuevamente su atención, su activa participación y este espacio para poder compartir estos temas de interés. A la doctora Azucena, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, les deseamos una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue disfrutando de los beneficios de nuestra plataforma de bienestar. Recuerda, y que, contigo siempre que lo necesites.